¿Crees que hay alguna relación entre el agua y el dinero? En este video te voy a revelar una forma muy simple de manifestar dinero. ¿Cómo? Por medio del agua. Son ya muy conocidos los experimentos del Dr. Masaru Emoto, que comprobó científicamente que el agua posee la capacidad de responder a las palabras e intenciones de las personas. Cuando las personas le expresaban negatividad al agua, esta modificaba rápidamente su estructura molecular presentando patrones deformados, mientras que el agua que era bendecida o expuesta a palabras o intenciones positivas presentaba patrones perfectos y armónicos al ser observada con el microscopio. Lo que estos experimentos nos dicen es que el agua posee la capacidad de capturar la vibración. El agua es fuertemente influenciada por los pensamientos y las palabras, pues ambas son formas de vibración. Seguramente ya sabes que tu cuerpo está formado por un 70 u 80% de agua. Entonces, ¿te das cuenta de lo que tus pensamientos y palabras pueden hacer a tu cuerpo? Más aún, ¿te das cuenta de que el agua que bebes a diario puede estar contaminada por tus mismos pensamientos al momento de tomarla? Y toda esa información se está introduciendo a tu cuerpo. Entonces, ¿qué tal si a partir de ahora llenas el agua que bebes a diario con la energía de la prosperidad o con las intenciones que quieres manifestar? Eso tendrá un impacto poderoso en ti y en tu vida. Así, el agua que bebes puede ayudarte a manifestar tus deseos e intenciones. Bastará con que pienses en lo que quieres manifestar al momento de sostener el vaso con agua en tu mano y luego te la bebes. Piensas en tu deseo y luego te bebes el agua. Y si lo que quieres es atraer la prosperidad económica a tu vida, entonces te recomiendo que hagas esto. Escucha. Vas a tomar el vaso con agua en tu mano y luego vas a decir estas palabras en voz alta o en silencio. Estoy muy agradecido de que esta agua está creando más prosperidad y abundancia financiera en mi vida. O también puedes decir, estoy muy agradecido porque el flujo de dinero en mi vida crece y crece cada día. Si lo deseas y la ocasión lo permite, puedes repetir varias veces estas palabras directamente sobre el agua para que quede perfectamente cargada con la vibración de tu intención de prosperidad y flujo financiero. Luego te tomas el agua. Si haces de esta práctica algo cotidiano y la aplicas cada vez que bebas agua, los resultados que obtendrás pueden sorprenderte. Otra opción consiste en colocar etiquetas en el agua. Para hacer esto, vas a buscar una botella de cristal transparente y le vas a pegar un papel con la palabra riqueza. Pones el agua para beber en dicha botella, la dejas reposar un par de horas y luego ya la puedes usar. Puesto que tu cuerpo está conformado mayoritariamente por agua, estarás impregnando todas las moléculas de tu cuerpo con la energía del dinero y te convertirás poco a poco en un poderoso atractor y manifestador de prosperidad, pues es lo que estarás vibrando inconscientemente. Tu subconsciente captará la nueva y creciente vibración de expansión y prosperidad y te será más fácil manifestar en tu vida un mayor flujo de dinero y prosperidad, pues te habrás convertido en la energía de la prosperidad. Como un tip adicional, si lo que quieres es cambiar la vibración de tu agua y hacer que esta proporcione a tu cuerpo más beneficios, entonces puedes poner una etiqueta en tu botella con las palabras de Hoponopono, te amo. Eso cambia inmediatamente la vibración de tu agua y hasta notarás que tiene un sabor diferente. Te deseo mucho éxito y una gran prosperidad en tu vida. ¡Gracias!